Bailando apretadito Hasta que el lobo tendrá Me compro una mansión a base de cadera Me compro una jupeta a base de cadera Me compro una loleta a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola